En el caso de las pinturas murales que actualmente podemos observar al interior de la Santa Iglesia Catedral, una catedral que por cierto está a punto de conmemorar su 50 aniversario, ostentando esta categoría, porque adquirió justamente el título de catedral desde el momento en que también se eleva categoría diocesana a esta antigua zapotlana y grande, hoy ciudad guzmán. Catedral, ¿por qué adquieren este nombre? Porque las diócesis tienen como su principal jerarca a un obispo. Los obispos tienen un sitial específico que se les llama cátedra y esta cátedra que es el sitial central del inmueble es el que le da el nombre a la catedral justamente. Entonces esta Santa Iglesia Catedral está asistida desde el año de 1938 por unos exquisitos murales que actualmente se pueden observar. Cuatro retablos monumentales en los muros laterales por la nave del Señor San José. Es tránsito del Señor San José, que es San José justamente postrado en el hecho de muerte, auxiliado por Jesús y por María. Tenemos San José, patrono de la Iglesia Universal, donde los ángeles le están ofreciendo justamente a José, la iglesia representativa de la universalidad que es Roma, la Basílica de Roma. Por el lado de la nave de la Virgen del Rosario tenemos la Virgen María contemplativa de la Sagrada Familia, donde se está observando a José y a Jesús trabajando la carpintería y la batalla de Lepanto, que es una escena en la cual, a manera de leyenda, se dicen que los españoles finalmente lograron expulsar a los moros o árabes de sus territorios gracias a esta batalla que se desarrolló en la isla de Lepanto y en donde fueron auxiliados supuestamente por la Virgen del Rosario. Por eso están estos cuadros, digamos, alegóricos, emblemáticos, justamente justificando la devoción que tenemos tanto a San José como a la Virgen del Rosario aquí en Zapotlán. Tenemos otros localizados en las Pechinas. Las Pechinas son esos elementos triangulares que quedan entre las bóvedas y del cual se desplanta la cúpula central, donde hay cuatro ángeles sustentando panderines, donde están alabando justamente con leyendas la figura patriarcal del señor San José. Finalmente, una última pintura que se encuentra en el ábside o media naranja, al fondo y en la parte superior de este edificio catedralicio, donde se encuentra la titular, que es Santa María de la Asunción, obra, por cierto, de Don Brígido Ibarra, un personaje de Tuzpan. Pero toda la alegoría de ángeles y querubines que envuelven a esta patrona titular de la población también es obra de este personaje que se llamó Don Rosalillo González Gutiérrez, nativo de Jalos, Totitlán, Jalisco, donde naciera a finales del siglo XIX. Y sus biógrafos comentan que hubo un personaje autodidacta, pero esto lo llevó de una manera a tener la tenacidad en torno a la pintura y finalmente perfeccionarla. La otra leyenda cuenta que cuando estaba ejecutando estas obras murales al interior de la Santa Iglesia Catedral, fue invitado José Clemente Orozco para pintar murales aquí en su tierra natal. Obviamente, cuando él observó los muros más grandes y monumentales que había en la ciudad, como los de la catedral, y que observó lo que estaba haciendo Rosalillo González, él, con mucha humildad y con mucho respeto, decidió no tocar esas pinturas porque le parecieron de una excelente calidad. La anécdota final es que, si bien es cierto, perdimos la oportunidad de tener aquí obra pictórica de nuestro ilustre ecoterráneo José Clemente Orozco, ganamos la buena mano del pincel de Rosalillo González. Este personaje que también, durante el tiempo que estuvo aquí viviendo, del año 38 al año 42, pues también nos ayudó mucho a darle este aire renacentista que actualmente también tienen los cuadros alegóricos de las andas del 23 de octubre aquí en Zapotlán. Ojalá, ojalá que podamos hacer una revisitada a este espacio catedralicio y observemos los detalles que ennoblecen este inmueble de la ciudad que, repito, en la categoría de catedral, cumple este año sus primeros 50 años.